Ciertamente hay una clara relación entre nuestros pensamientos y las cosas que nos suceden. El apóstol Santiago describe cómo funciona el pecado. Él escribe en el capítulo 1, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago dice que el pecado comienza en la mente, en los pensamientos más íntimos de una persona. Primero son simples pensamientos, pero si se les da cabida, si se les permite, se vuelven deseos que ya no parecen tan malos. Y en la mente la persona se goza, idealiza el pecado y lo considera bueno para su felicidad. Y llega el momento que toda su carne desea hacer aquello y ya no lo puede resistir más. Y entonces es atraído y seducido, anhela el momento de hacerlo, busca la oportunidad y finalmente lo hace. Lo lleva a cabo, lo realiza. Pero cuando llega la realidad, se da cuenta que las cosas no eran como se las imaginaba, y el pecado da a luz destrucción y muerte, sufrimiento y dolor. Sin duda alguna, lo que haya en nuestra mente, se puede volver realidad. La pregunta es, ¿qué pensamientos entretiene usted en su mente? En 1 Reyes capítulo 21, está el relato del rey Aqab y su pensamiento fijo puesto sobre una viña que deseaba con todo su corazón poseer. Soñaba con ser el dueño de esa tierra, solo que había un problema. Esa viña era de un hombre llamado Nabot, y él no la quería vender porque era herencia de sus padres y lo que pensaba dejar a sus hijos. Entonces Aqab se entristeció, se enojó tanto que no quería comer, porque en su mente tenía muchos planes para esa tierra. Y se lo dijo a su mujer Jezabel, y ella, ni corta ni perezosa, levantó falsos testigos que aseguraron que Nabot había blasfemado el nombre de Dios y lo hizo matar. Entonces Aqab tomó en posesión la tierra de Nabot. Todo comenzó en los pensamientos del rey Aqab. Se imaginó tener aquella viña, la decretó para él, la confesó para él, la deseó para él. Se imaginó todos los beneficios de tenerla. Se imaginó gozándose en esa tierra. Y en sus pensamientos se convirtieron en realidad. Porque los pensamientos se pueden volver realidad. Pero el Señor Dios lo llamó a cuentas y le hizo saber que moriría, y los perros lamerían su sangre, y su descendencia sería destruida, ninguno de sus hijos sería rey. La pregunta es, ¿qué pensamientos motivan su vida, sus acciones? Recuerde que sus pensamientos se pueden hacer realidad y le pueden traer bendición o mucha destrucción.